Cuando tenemos piel grasa, lo importante es controlar la oleosidad o la grasa de la piel, esto sin perder la hidratación. Las texturas de maquillaje recomendadas para este tipo de piel son fluidas en crema o en mousse, teniendo en cuenta que sean efecto matificante y que sean libres de aceite. Si no tienes muchas imperfecciones en tu piel, puedes usar polvos sueltos o compactos, teniendo en cuenta que sean una capa muy ligera para que estos polvos no absorban la hidratación de tu piel.